¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el año 42 del imperio de Octavio Augusto, mientras sobre toda la tierra reinaba la paz, hace 2006 años. En Belén de Judá fue el domín de Israel, ocupado entonces por los romanos, en un pesebre porque no tenían sitio en la posada. De María Virgen, esposa de José, de la casa y familia de David, nació Jesús, Dios Eterno, Hijo del Eterno Padre y Hombre Verdadero llamado Mesías y Cristo, que es el Salvador que la humanidad esperaba. ¡Aleluya! 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 Queridos felices, es una hermosa ceremonia la que hoy estamos asistiendo en esta noche génera donde el cerramiento está oscuro, aparece con toda su fuerza el esplendor de una gloria que significa para el mundo una esperanza infinita. Esta noche ha de ser una noche diferente. Vuestros corazones han de estar iluminados. Curiosamente se puede parecer, al contrario, iluminado, porque incluso en las noches oscuras también aparecen una luz intensa de mañana, como se ocurrió con esas pandanías. Una noche que tiene significado UCA. Hasta ahora hemos estado esperando, con atención, este momento culminante. Y la Iglesia, que la roga en su tarea pastoral, nos ha indicado semanalmente estas cuatro velas que significaba ese cinerario hacia este momento cumbre, hasta el nacimiento de Jesús. Jesús. No solemos recordar este momento histórico que cambió el mundo, por supuesto, sino que hemos de vivirlo con intensa mente. No hemos de revivir un pasado solo, un pasado que no está muerto, sino básico que nunca, sino que hemos de hacer realidad en nuestra vida este gran acontecimiento. No es lo mismo. No es lo mismo. Creer que ese niño que ha nacido es el mismo Dios, que no creerlo. Esto cambia la historia. Cambia, o sea, cambia el rumbo de la vida. Con esa certeza absoluta de que no es un imaginario que estamos celebrando, sino una realidad viva, y viva y patrústica, porque es el mismo Dios que se hace presente en la historia de la humanidad. Las expectativas mesélicas del Antiguo Testamento, hoy, esta noche, se hace un cariño. El Mesías ya ha llegado a nuestra vida. Por lo tanto, si Jesús hace un niño, ¿qué grandeza es ser humano? ¿Qué grandeza es ser humano? ¿Qué grandeza es sentir, sin dolor y sufrimiento? Porque somos así, en la naturaleza humana. Pero no nos aleja el sufrimiento, porque el mismo Dios, ya desde pequeñito, ¿verdad? Los sacerdotes de la infancia, son esos pequeños traídos, ¿no? El sufrimiento de Jesús, porque empiezan con esta huir hacia Egipto, ¿por qué? Lo que tiene la cara al niño. Luego vemos como, más tarde, el color rechaza que de que ven en el cruce este niño, quiere estarlo hecho. Por lo tanto, el sufrimiento es sacerdote, claro que sacerdote, ¿eh? Porque, aunque fuera el mismo Hijo de Dios, Dios podría, San Pablo, no le hago ningún tipo de sufrimiento. Ojalá que este niño, de verdad, este que estamos, nos llene la alegría del corazón, que nada, ni nada, ni momento, ni enfermedad de las situaciones, nos quita tan hermoso como es sentirnos renacer de nuevo con este Hijo de Dios, que hoy ha venido esta noche, para dar sentido a toda nuestra vida y a toda nuestra existencia. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!